Nosotros estamos acá pidiendo justicia por mi hijo, queremos que esto no quede en la nada. Fue mi padrastro, Seferino Andrés Sequeira, el que abusó de mi nene, que tiene cuatro añitos, solo cuatro añitos tiene, él no le importó nada, le robó su inocencia, él lo destruyó, destruyó toda nuestra familia porque mi hijo no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo niño que era. Y nosotros pedimos justicia porque hay una mínima posibilidad de que a él hoy lo suelten para que espere el juicio afuera porque él es culpable, él ya fue imputado el sábado y es culpable, mi hijo habló en cámara GES, él pudo contar todo y no queremos que quede en la nada, queremos que el juez nos escuche y sepa que si a este tipo lo sueltan puede ser mucho más loana los que lastimen él. ¿En qué condición está la persona acusada del hecho? ¿Está en libertad o está detenido? Está detenido, hoy se iba a juntar la fiscal Miranda que nos defienda a nosotros, se iba a juntar el juez, Seferino y dos abogados más y para ver qué sucedía con él, si le daban la libertad condicional o si seguía preso y nosotros queremos que haya esa mínima posibilidad de que él quede preso. ¿Ustedes esperan que la persona continúe detenido y que prontamente la causa se le va a dar juicio? Sí, eso es lo que queremos nosotros, que él no tenga ni una mínima posibilidad de salir, nosotros queremos que quede ahí adentro porque él es culpable, ya está que es culpable, entonces ¿qué van a esperar? ¿Soltarlo para que le pase esto a otro niño más?